Cada uno por su lado El gran encantador Se llama cada quien por su lado Por su lado es mi Incensador pelón El gran encantador Cada uno Todos mis casi guapos en policía Cuando hay la pequeña Arely Cumbia Por su lado Cuando hay los casi guapos de corazón La 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 encanta manía El gran encantador Ahora hay el mamá San Miguel Auno Cumbia Cumbia Ya tiene bigote Rica, 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 cumbia Cumbia Guitarrita Maravilla Buen sabor de los huevos La encantador La voz del Junior El gran encantador Besate mi rey A la virgen le pedimos su bendición Ordenos cantadores sonidos Organización Tu Garrida Usen el Un abrazo Ni Band